Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? De nueva cuenta por acá en un nuevo capítulo de Puntos de Vista, en un nuevo podcast y con un invitado, con un amigo, un amigo por acá de Culiacán, un gran amigo, este psicodélico el hombre, y nomás, si no me creen, ven en la playera, mi compa cabeza de perro, ahí nomás, viejón. Oye, viejito, aquí muchas gracias por la invitación para venir a levantarte el rating aquí del programa. No, muchas gracias por el espacio y aquí a ver, a contar un poco de las vivencias y de las charlas del cabeza de perro. Ah, pues gracias por aceptar la invitación. Y la, pues una amistad de hace ya bastantes añitos. Se pueden decir groserías o no? De todos se puede decir bien. Hace un vergal de años nos conocemos, este amigo y yo. Este, para todo el público que nos está viendo, pues, eh, mi compa cabeza de perro, Cristian, pero nadie lo conoce por Cristian, yo creo. No, ni mi mamá. Este, díganos la trayectoria de compa cabeza, la trayectoria musical que usted tiene. Pues fíjate que, que yo empecé, ya tengo un putal de años en este cotorreo, empecé primero queriendo ser rockero, yo quería ser rockero, ¿no? Y ahora ya ni un pinche pelo me queda para dejarme ser una melena. Pero quería, y literal, ¿no? Quería ser rockero, ahí anduve pendejeando en barecillos y la chingada. Pero el primer grupo ya formal, que en el que pertenecí, primero se llamaba Evolución, después nos pusimos Invierno Norte, fíjate, Invierno Norte. Ahí fue el nombre tan culero, teníamos hijos. Porque nos dijeron que había conjunto Primavera, pues, y tenía que haber el invierno, pues, algo más fresco. Hoy no, mamá. Con esa pendejada. No, y fue cierto, pues, neta. Ah, pues, invierno. Ahí duramos un tiempo tocando en 15 años y bodas y fiestillas de maestros ahí nomás. ¿Eras de los que ponías la batería tú personalmente o tenías staff desde que corras mil pesos la hora? A mí me tocaba, era, fíjate, éramos músicos de 9 a 2 nomás, de esos que te contratan a las 9 y a las 2 ya se acabó la fiesta y si bien te ibas, te contrataban una hora extra. Pero, a mí me tocaba así, la tocaba, empezaba a las 9 de la noche, yo llegaba desde las 6 de la tarde a poner la batería, a regular, a montar el triquero. Y ahí mismo nomás me pegaba una sacudida de sobacos y a ponerse el uniforme y vámonos a pegarle chingada la batería. Terminaba de tocar y a ponerse la playera sudada otra vez y vámonos a bajar la batería. Cuando nos tocaba, a ti no te tocó chambear en los salones, en los pacíficos y eso. En los que estaban ahí, pues, nos está mal verde, güey. Que nos tocaba ese chambear en segundas plantas. Y ahí voy con los aparatones para arriba con la batería y todo el triquero y sentarte a tocar y terminar de tocar todo puteado y vas para abajo con la batería. O sea que la etapa de ser, pues ahora sí que músico de inicio, de tocar en cocheras y todo ese rollo, fue con Invierno Norte. Con Invierno. Esa fue la etapa perreándole. Ahí sí, pues, no lo hemos dejado perreando, pero sí, ahí sí, realmente me tocó jalar cables, cargar bocinas, armar, desarmar y andar cobrando y andar de todo. Pues ahí, ahí sí, sí nos tocó. Ahí yo creo que nos, es la experiencia que la calle te da, ahí sí, la calle te da experiencia de andar para arriba y para abajo. Ya después nos tocó. Sí, porque después te hiciste artista. Ya después, ahora ya. Ya no me hablabas casi. Ya, pues, ahora ya, pues, de chingada me agarraste. No, ahora, pues, después empezó la etapa con Fundillo. Ahí nos incorporamos a Fundillo. Fundillo ya estaba, ya estaba iniciado cuando a mí me invitaron los plebes y yo empecé, tenía como seis meses el proyecto de Fundillo cuando yo me incorporé ahí. Y ya de Fundillo, pues, fue el cambio a código. Duramos siempre como unos siete años con código. Oh, es cierto, estaba un vato que hablaba en la batería que, esto, presentamos y la chingada. El Takuchi, mi compa Takuchi, él fue el primer baterista de Fundillo, que es de ahí, de Tamarindo, de Sonos Plebes. Y mi compa Takuchi, él fue el baterista que inició con Fundillo. Ya después, cuando entré yo, pues, ya me hace cuenta que ahí fue donde se creó, pues, realmente ahí fue donde se creó el personaje o la cabeza de perro. Porque yo entré, según, muy seriecito, pues, al grupo, pues, y los plebes, pura carrilla, pura carrilla, hasta que me hicieron a puro putazo, me echaron a perder. Y salió el rollo del cabeza de perro y empecé, pues, se dieron unas cosas con otras y ya ahora ya no me pararon con toda la bola de babosadas que me salen de los chicos. Pero de ahí, de ahí salió de Fundillo, te digo, brincó la etapa de código, se dio la separación de código. ¿Cuánto tiempo duró entre Fundillo para hacer código, paréntesis? Fundillo, fíjate que Fundillo duró como dos años, dos años pasaditos. Ahí llegó el Irving ahí. Es que ahí están los plebes de la ventaja aquí tras la cámara, ahorita siguen ellos. Ah, y ahorita los van a ver. Ahorita siguen ellos con el post, ahorita aquí los vamos a enchufar también. Ay, Padre San, te doy las preguntas. Ay, y te digo, Fundillo duró como dos años y nosotros estábamos muy renuentes a hacer el cambio de Fundillo a código porque nosotros sentíamos que el éxito era Fundillo. Pues, ¿cómo? Pues, si estábamos pegando como Fundillo. Pero, pues, la gente de la compañía, en este caso, que ya habíamos agarrado con Universal y clientes también que nos decían, oye, güey, ¿cómo va a tocar en mi boda Fundillo? Imagínate que a fulanito le toque Fundillo, pues, como ya clientes, pues. Entonces, de ahí se hizo la idea de cambiar. Sí, tienen que hacer una transición a algo serio, pues. Sí, y ya el chiste es que ahí se dio el cambio desde el nombre. Tú estuviste metido en ese. Estuve incorporado ahí, man. Sí, estuviste involucrado en ese cambio ahí de nombre y, pues, nos cambiamos como código. La etapa que yo estuve en código, pues, fueron como siete años, que fue la etapa hasta que se hubo la separación. Y, pues, ahora código siguió su camino ya con los elementos que trae ahora y ya nosotros formamos ahora Códice y aquí andamos echándole putazos aquí. Siete años, siete años, entonces, como código FN, perteneciendo al grupo de código FN. Sí, más o menos. Mi compa Cabeza de Perro y muchos integrantes, ¿no?, de la agrupación que se separaron. ¿Qué te deja como tanto bueno y malo, este, lo que me comentaste hace rato de tus inicios, invierno norte, ¿no?, que es por donde todo músico pasa al principio, ¿no? Sí, claro. Este, por ahí los players de la ventaja con mi compa Beto Porto también empezaron, creo, por ahí, fueron los primeros pininos. ¿Qué te deja? Porque yo me acuerdo cuando éramos los chilaquiles, ¿no?, de que ese nombre nos bautizó la gente de ir de la prepa porque no teníamos nombre. ¿Y quiénes son esos? No, pues, no teníamos nombre, decíamos mi compadre Kirri. Y yo, ah, los chilaquiles del norte, la verga, decíamos. ¿Y qué nos dejó? Pues, andar en una camionetita que tenía mi compadre Kirri, que tenía una lavandería a su hermana y en la lavandera le decíamos, echábamos la batería, echábamos los combos. Y vámonos para Ponce, a una privada, y en la pinche lavanderona, mi compa Cristian de máximo grado, el baterista. Y eso es lo que te deja, ¿no?, o sea, escuela, te deja escuela. Eso fue, me imagino, la etapa que te deja Invierno Norte, que fue tu primera agrupación así ya formal. Ahora ya hablar de la siguiente agrupación que es Código, pues, me imagino, pues, visa de trabajo, se vinieron dos, tres éxitos buenos, que vino la popularidad, vino la fama. ¿Qué te dejó ese rollo? No, pues, la neta, quieras o no, son cambios. Pues, la neta, yo creo que todos lo hemos vivido, a todos, también se nos ha movido el piso de repente cuando andas pateando el bote y de repente que ya te voltea a ver la gente. Acá, ¿no? Y cabrón, y a veces la gente te dice que tus pedos huelen a perfume y te lo dicen tantas veces que te lo terminas creyendo, o sea, te dicen que eres una chingonería. Y a veces como que te estanteas también ese tipo de rollos, pues, y yo creo que todos los músicos que en algún momento hemos estado, que subimos un escaloncito, a veces como que si te atarantas y de repente los putazos de la vida te tienen que hacer que te pongan los pies en la tierra, ¿no? Pero, fíjate que de enseñanzas y vivencias chilas, pues, llegar a lo más perro que, de las cosas más perros al principio que me pasaron fue cuando llegué a Don Francisco, imagínate, yo toda mi chingada vida. Queriendo ir, ¿no? Veía de morrillo en la tele los sábados a las cuatro y toda esa madre que veía a Don Francisco y el chacal de la trompeta y cosas, así que era una cosa que para mí era increíble, pues. Te comprendo. Y cuando llegué ahí con Palaneta solté las lágrimas. ¿Qué ando haciendo aquí? Verga, dije, ¿dónde andas, Cristian Alberto? ¿Dónde andas en estas partes? Y en este programa y veía pasar a Don Francisco así por enfrente y a las cuatro así. Verga, dije, la madre, ¿qué pasa de vergo? Y, pues, entonces, esa fue una de las cosas primeras que me dejó marcada, que yo no me la creía, pues, hasta que estaba ahí y dije, verga, esto para mí es un sueño estar aquí. Coincido, coincido, machín, con eso. Disculpa que te interrumpa porque yo nunca lo he platicado. Mi abuelo, por parte de mi papá, que en paz descanse, murió hace muchos años. Yo estaba morrillo. Tenía yo algunos diez años. Pero, ¿te acuerdas que en ese programa de Don Francisco, de Sado Gigante, había una sección de niños que contaban chistes y toda esa madre de morrillos? Sí, mon. Y mi abuelito decía, pues, de que, mi abuelo bonito decía que, ay, que lleven a Ernestito, o sea, yo, pues, llévenlo ahí al programa de Don Francisco para que cuente chistes. Porque yo tenía una tía que era bien groserona y que me enseñaba un chingo de chistes. Y mi abuelo decía que me llevaran a mí al programa ese para contar chistes. Nunca me iba a imaginar que para cantar. Sí, mon. También cuando fui, no lloré, pero sentí un chingo escalofrí. Y me acordé de mi abuelo, me acordé de todo eso que, de esas vivencias, pues, familiares. Sí. Cuando fui ahí, porque, pues, la verdad, era una leyenda y es una leyenda ese vato. Sí, la neta, es una persona que, bendito Dios, tuve la oportunidad de conocer y salir en su programa. Algo que yo creo que muchas generaciones nuevas, pues, no van a saber. No vamos a ver. Y muchos, inclusive, yo creo que no van a saber ni de lo que estamos hablando porque no les tocó a Don Francisco. Pero, la neta, ese para mí fue el primer así como que, verga, que perro está este cotorreo. Cuando ya grabamos duetos importantes, uno de ellos con ustedes. Que también nos llevó, nos catapultó a otra etapa. Cuando, de repente, que en aquel tiempo que era el Nokia. El Nokia. El Nokia. El teatro Nokia. El teatro Nokia. Llegar ahí, pues, ahora que es el Microsoft. Y, verga, ¿dónde anda Cristiano? Y que me decían, no, es que aquí se presentó Michael Jackson y que se presentó no sé quién chingado. Ay, ¿yo qué ando aquí? Y ves, qué chingados ando haciendo en este pinche escenario después de andar tocando ahí en la verbena. Neta, compa, o no sé si a ti te tocaría cuando hacían los eventos del festival de la radio que había unos amigos que se pegaban de un carro y que duraban como tres días pegados. Otros que duraban rato bailando. Ah, sí, para ganarte el carro. Pégate, pégate. Decimos, gánatelo bailando y no hay que chingado. Después de andar tocando aquí en catedral y la chingada y ahora andar aquí en Don Francisco. Y hay que hacer énfasis que no estamos menospreciando eso. No, no. Porque luego nos van a tirar aquí en los comentarios, nos van a tirar. Ay, sí, ahora se les hace poca cosa tocar en la catedral de ahí. No, no, no. Es algo chingón también. Es el, es el, es el. Pero eso era como un anhelo, pues. Sí, pues, de decir, verga, de estar aquí y la vuelta, el trabajo, el equipo, lo que sea, ahora estoy acá y, verga, en qué momento. Porque llega un momento en que dices, ¿en qué momento pasó todo esto? Pues, la neta, sí, de repente a veces te envuelves tanto en el trabajo, en hacer música, en andar para arriba y para abajo, que cuando menos piensas. ¿En qué momento dices? No sé si te ha pasado a ti todo eso de que a veces volteas para atrás y dices, ¿en qué momento llegué aquí? O ¿en qué momento dices esta madre? Porque, cabrón, qué chilo que ya pasé todo esto. Y, como dices tú, no olvidarse de dónde vienes y no menospreciar eso porque es como estamos hablando, es una escuelona de la vida que te hace valorar. Están jodidos, la neta, y con todo respeto, jodidos la gente o colegas músicos que no vivieron eso, pues, que no tuvieron ese aprendizaje. Porque cuando, me imagino que, con el favor de Dios, y lleguen a tener un triunfo, pues, no van a disfrutarlo tanto como cuando realmente andabas acarreando cables y acomodando la batería y de repente que ya estás con Don Francisco, verga. Y es que dicen que ahí está el verdadero sabor de tu victoria, ¿no? En el haber batallado para llegar ahí. Entonces, todo eso que comentas, pues, es algo muy bonito, es algo chingón, haber tocado en las plazuelas, haber tocado en las verbenas, en todo eso. Pero, obviamente, haber llegado a escenarios que nunca imaginamos, pues, fue algo, pues, un sueño. Un sueño, una victoria, un triunfo, un éxito. Y, pues, chingón, te felicito por eso. Y sé que ahora estás en una nueva etapa como Códice, también grandes amigos. Este, sí me gustaría, ahora sí que no por amarrar navajas ni nada, este, ¿cómo fue la ruptura? Yo sé que hiciste una en vivo hace poco, este, por ahí con Tito y todo. Pero, ¿cómo fue, en realidad, el cerrí, el hijo de la chinga? A las de esa hora. El acabose. Por eso te digo, yo tenía amigos ahí entre medio. Sí, mano. Este, por ejemplo, mi compa, ¿te acuerdas de mi compa Raulito? Sí, mano. Mi compa, mi compa Jera, que eran, este, parte de la empresa en la que estaba. Estábamos en aquel tiempo. Sí, mano. Que era de Mendieta, Mendieta Music. De mi compadre Mundo. De mi compadre Mundo. Entonces, estábamos ahí. Pues, había amigos en común, vaya. Sí, mano. Que manejaba, que esto, que lo otro. Y a mí me llegaban a decir, hey, güey, no, Código se va a separar. No, ¿cómo se va a separar, güey? Y tal, la pendejo. Sí, chan, sí se van a separar, bro. Chinga. Hasta cuando ya me enteré yo por la disquera, ese universal que, oh, que sí. A tu madre. Que ya ni se tomaban las fotos juntos y que estaba tenso el rollo. Fíjate que, desgraciadamente, güey, la cosa acabó. Sinceramente, lo voy a decir, la cosa no acabó bien al final. Pues, no acabó bien en el aspecto que ya el último no había una unión en cuestión de que ya cada quien andaba en su rollo. Ya cada quien. Había roces entre nosotros personales. Hasta ahí, pues, no, sin dar explicaciones mucho, porque, pues, también se respeta la privacidad de cada quien andaba. Así es. Pero ya no era la misma armonía, pues, entonces, te voy a ser bien sincero, cuando se hizo la junta, porque hubo una junta y realmente hay que decir las cosas como son, el que dijo, Javi fue el que dijo, ¿sabes qué? La neta, pues, yo ya voy a agarrar mi camino y, por la neta, pues, yo ya no puedo trabajar aquí. Y prácticamente fue, te vas con melón o con sandía, pues, entonces, ahí fue la decisión y, pues, ya cada quien, cada quien de manera personal, pues, tomando en cuenta cómo le fue en la feria, pues, ya tomó la decisión de con quién te ibas y con melón o con sandía y, pues, al parecer, pues, todos optamos por irnos para acá con Javi, pues, entonces, y formar este nuevo proyecto. Proyecto. A pesar de que, pues, allá, como código, pues, estaba el nombre, estaba la marca y había un repertorio y había algo, pero, pues, todos decidimos mejor buscarle por acá. Ya cada quien saque sus conclusiones de por qué sería, pues, entonces, simplemente, pues, nosotros optamos, a lo mejor, te voy a ser muy sincero, todos como que estamos, pues, ya nadie estaba a gusto, pero como que no nos animamos a tomar la decisión, como que, ay, hasta que la dio, hasta que Javi dio el primer paso, Javi dio el primer paso y, sinceramente, yo te voy a ser muy sincero, güey, yo nunca lo esperé desde que fuera así el rollo, porque, pues, yo siempre veía muy, muy, las decisiones, Javi, Tito, Javi, Tito, Javi, Tito, y dije, estos nunca van a salir mal, nunca va, va, ellos siempre van a seguir por su rollo y cuando, cuando ya la situación ya no se pudo mediar entre ellos, que ya, pues, cada quien, o es con uno o es con otro, pues, ya mejor optamos ahí el pedo. Y, fíjate, hay algo que, que, que tocas el punto y tocas la llaga y, y si lo quiero hacer este énfasis, querido público, porque yo vivo algo similar, este, como dices tú, Tito y Javi, Tito y Javi, siempre las decisiones y estos nunca van a salir mal y son familia y todo, a mí me pasa algo similar con mi compadre Kirri, ¿no? Este, siempre hemos sido los fundadores del grupo, los fundadores, los que empezamos, este, incluso Freddy no estaba, éramos siempre él y yo, y hasta la fecha, bendito sea Dios, nunca hemos tenido ningún, ningún roce, ningún pleito, ningún malentendido, siempre platicamos, este, pero lo más importante es que hay transparencia en, en todo, este, lo que se, ¿cómo dicen? Los trapos en casa, son en casa, la ropa sucia se lava en casa, ajá, la ropa sucia se lava en casa y, y siempre ha marchado esa armonía, hay mucha gente que, que sí comenta, incluso el público comenta, este, porque, no, de que ahora que entró Adán, que, que ahora canta Adán también, este, pero que, han comentado, no, que, que Kirri ya se va a salir o que he hecho algo igual, que no, él no se va a salir, él tiene su lugar ahí, siempre lo va a tener fundador del grupo, güey, no mames, o sea, pero entró un elemento que hasta, hasta a mí me ayuda, pues, porque yo dejo de cantar ya a veces canciones, compadre Kirri, cántelas usted, y Adán, segundéale, güey, o sea, porque Freddy no es, no es su fuerte la segunda, pero también se avienta el ruedo, mi compadre Freddy, pero no era su fuerte, o sea, era una segunda así medio tímida, pues, entonces ya entró Adán y, y nos hizo un parón, es de esos músicos comodines que, que te ayudan en todo, pues, bríncale al Tololoche, bríncale al bajo sexto, agarra el bajo, y hasta el acordeón, nomás la pila, porque está muy pendejo el viejo verga, pero, pero, de volar, la gente quiere creer polémica, yo he visto comentarios de que, este, no, que está mejor la segunda de Kirri, no, que está mejor la segunda de Adán, y yo les pongo, tranquilos, bebés, pues, no es competencia, somos un equipo, así me explico, y el lugar de cada quien, lo tiene cada quien, hay que tener la cabeza, yo creo, bien, bien centrada y cabeza fría para, para no caer en eso que dijiste también al principio, cuando la gente te dice que los pedos huelen a, a perfume, que eres una verga, a mí me han dicho, tú eres el líder, ábrete, este, tú haces eso lista, esto, pero por qué, o sea, si Messi, que es el mejor jugador del mundo, ocupa otro cabrón para que le pase la pelota y meta gol, que no la ocupe uno que es un vato totalmente mortal, si me explico, entonces hay que tener los pies sobre la tierra, eso es un consejo que, que les puedo dar, y, y valorar a tu equipo de trabajo que tienes alrededor, obviamente hay alguien que tiene que capitanear, ¿verdad? La neta sí, y es que a veces cometemos el error, o creemos que, que los importantes son los que están tocando, y la neta no, ahí atrás también hay un equipo que, el ingeniero si nomás se le pone y le mutea la consola y ya te escuchas verga, entonces hay que darle su lugar y su espacio a cada persona, a las personas que están atrás de ti, para que cuando tú llegues esté todo listo, que cuando tú te bajas y te vas a descansar, te dejas con la tranquilidad que va a haber personas que, que se van a encargar de hacer lo que tú dejaste ahí, entonces siempre hay que, hay que apreciar el trabajo y nunca menospreciar el trabajo de la gente, pues, y, y ahí a veces parte de lo que pasa o de lo que pasó ahí fue eso, pues, el, el haber, el haberse creído a veces personas más que otras, o pensar que, que había mayor importancia en ciertas personas que en otras, y eso fue como que también te va cansando y, 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 y te va diciendo, bueno, pues, que verga estoy haciendo aquí yo, pues, ya que chingados, que llegue el momento en que te hagan pensar que, pues, si estás o no estás, es, 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 es lo mismo, siempre hay que cuidar a, a, a los elementos, ser, ser buen compañero de grupo, eso, eso yo creo que, que es un consejo para que los grupos perduren, la neta, la neta, sí, porque la feria como sea, la hace trabajando y en, a gusto, está, está chilo, pues, pero cuando andas trabajando y aunque andes agarrando feria y no andas a gusto, eso vale, la neta, que llegues al cuarto y que, y me tocó dormir con este cabrón ahora, hijo de su puta madre, o que, o no, no quiero sentarme por un lado de fulano, y no estoy hablando de nosotros, no estoy hablando de, en general, de que, me imagino que en algunas agrupaciones que deben estar viendo esto, les va a pasar, pues, o les ha pasado, entonces. Te da más a gusto a veces ganando menos, pero con una armonía chingona, pues, es lo que quieres. Y, 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 y es parte de lo que está pasando ahorita con Códice, pues, ahorita Códice, pues, realmente somos un grupo que estamos empezando de nuevo con un nuevo nombre, que realmente eso fue una putiza, meterle a la gente el nombre nuevo, porque, ¿quiénes son? No, pues, somos Códice, y que, que, ah, pues, eran los que antes eran fulanos, ah, Simón, ándale, pues, entonces. Ándale, ándale, pues. Ándale, pues, entonces, y, y tienes que llegar siempre dándote todo lo que, lo que pasó, pues. No, y estoy de acuerdo contigo, ¿no?, sobre, eh, la armonía que tiene que existir. Oye, güey, digo yo a veces, ¿cómo le hacen las bandas, güey? Son como 20, güey, y para que se lleven bien, a veces 5 es un pedo. Y, sí. Entonces, pero, ahora sí que voy a ir al grano y a leyugular mi cabeza. Hijo de la vida. O sea, influyó, güey, la paga, güey, o sea, influyó, yo gano menos que tú, yo gano más, este se lleva más. La neta, porque yo miré un en vivo que hicieron ahí, güey, este, y, y, pues, la neta, hablaron de eso, yo no me lo esperé, yo pensé que era otro rollo y ya después se hablaron de muchas cosas. Sí, se salió del control. Te digo, yo no me quiero meter en otros terrenos porque yo respeto ese rollo y, y sobre todo el rollo familiar y todo, ¿no? Y hay amistades, te digo, de por medio, este, hay amistades tanto allá como acá, pero influyó en la paga, güey, o sea, porque al final del día trabajamos para, para llevarnos a una feria. Ah, güey, güey. Y siempre es el, el de la discordia, el dinero. La neta, sí. Y mira, eh, como ahorita decía, ¿no? No, que más vale trabajar a gusto, pero trabajar de poquito, pero que a gusto. Eso es real, pero lo que, aquí lo que influye, güey, o bueno, lo que influyó aquí son los tratos, pues. Por ejemplo, yo, un consejo que también le pudiera dar a los compañeros músicos que van empezando o que se van a incorporar a una agrupación o algo, que sean muy claros a la hora de los, de los arreglos en cuestión de feria, pues, perdón, porque si yo, por ejemplo, ahorita, tú lo, tú, tú lo debes de vivir, pues, como dices tú, tú, tú iniciaste con Kirri y tú son los fundadores y me imagino que las personas que se han ido incorporando se van agregando, pues me imagino que ya entran con otra, con otro amarre diferente al que tuvieron tú y Kirri desde un principio, pues aquí ya fue algo, algo similar, pues, éramos una sociedad en un inicio y, y ese rollo, cuando ya te empiezan a mover, oye, ¿sabes qué, güey? Pues la neta es que, pues, yo estoy haciendo este rollo y quiero ganar un poquito más. Ah, pues, fierro, hasta cierto punto, pues, te duele el putazo, pero dices, pues, terminas a veces reconociendo que, pues, sí, hay ciertas personas que, que están más al frente. Sí, como en una empresa. Simón. Como en una, como en cualquier empresa. Ándale. No todos ganan igual, el gerente hace más que el que vende. Simón. Y el que vende hace más que el que está ahí en estacionamiento y es como una empresa. Aunque, fíjate, son temas así como a veces delicadones porque si tú, por ejemplo, desde un principio dices, plebe, vamos a formar este grupo y todos vamos a ganar parejitos, ya cuando a la vuelta de cierta cantidad, ya te, ya, güey, ahora ya esta cantidad, todos ganamos igual, pero yo siento que yo hago más. Bueno, pues, se, se hace una juntita, una valoración, bueno, está bien, pues, se reconoce ese rollo, pero ya que lo estés cambiando constantemente, ¿sabes qué, güey? Ahora otra vez, pues, no, no es suficiente, o siento que me merezco más y siento que me merezco más, es donde dices, verga, pues, todo, pues, y yo cuando me voy a merecer algo más, pues, o sea. O sea, si hubo un cambio al principio, primero era todo bien, después hubo el primer cambio y ya cuando hubo dos, tres cambios, ya dijiste, sobra la vez. Ya, ya, hay tú, pues, ya otra vez cambio y otro cambio y ya dices, bueno, pues, entonces, cuando, y es ahí cuando dices, vuelvo a lo que decía algo, no menospreciar a las personas que están ahí en tu agrupación, pues, en este caso, tan importante es la persona que está al frente cantando como es el cabrón que está atrás de la batería, porque también el que está atrás de la batería se está pegando la misma putiza, también se está está dejando a la familia, también está, está, pues, poniendo en riesgo el salir de casa, subirse a un avión, agarrar un, un, andar en carretera y la chingada. No, y creando, creando éxitos también, porque. Porque parte también de lo que se escuchó o de lo que funcionó, pues, es el toque o para bien o para mal, entonces, cuando te dicen, bueno, es que sí, güey, tú haces eso, pero gracias a mí eso vale, pues, ah, cabrón, entonces, hasta cierto punto, a veces te lo, como vuelvo a lo mismo, te lo dicen tanto que a veces te lo terminas creyendo, pero ya cuando dices, pues, no es cierto, pues, yo también me merezco algo, entonces, ya, ya cuando ya quieres despertar, pues, quieres recuperar lo tuyo o, o quieres, bueno, sabes qué, güey, la neta, yo ya no estoy de acuerdo en que, en que, pues, se estén haciendo tantos movimientos, pues, ya más movimientos ya, ya, ya no, pues, entonces, ahí, quieras o no, pues, ya para reducir el rollo, fue, 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 es sintetizar. Sintetizar el rollo es, sí fue, sí fue, 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 la neta, parte del, del pedo, de que fue pedo de feria, pero fue en un pedo de feria, porque se hicieron movimientos después de convenios que ya se habían establecido, pues, o sea, sabes qué, vamos a ganar tanto. Es importante, mi gente, el amarre que hagas, que hagas desde que te estás metiendo un grupo, pues. Sí, igual a los morros que van a entrar, agrupaciones, que sepan cuál es su, su función y, y de qué manera, pues, por ejemplo, hay morros que dicen, por ejemplo, tú que has, has metido a, a integrantes después de, de, de la sociedad. Sí, sí, es que, wey, vas a entrar, pero aquí, pues, ya está establecido un orden, ya hay cierta directiva, nosotros hacemos así las cosas y tú vas a entrar, vas a ganar esta cantidad. Te gusta bien, no te gusta, pues, es lo que te puedo ofrecer o lo podemos negociar, pero que ya sepas a lo que entraste, pues, porque al rato y también tener, y ya, y como líderes o como dueños de la agrupación, en este caso, las personas encargadas, que, que tengan, pues, esa, esa capacidad de responder, pues, no, de que, no, wey, que ahora me fue mal y, pues, la neta, pues, no te voy a pagar a ti, porque, pues, está cabrón ahí, pues, y se supone que tú eres el, el bueno, pues, tienes que pechugar, no me imagino que en, en ley o en copa él te diga, no, wey, que no alcancé a cobrar la, no me pagaron ahora el de la cuna y, pues, no te voy a pagar esa tocada, pues, no te voy a pagar a ti la feria, pues, es, es, es parte también. Es parte de, y fíjate, perdón que te interrumpa mi cabeza, eh, acá, lo curioso que nos pasa acá en Enigma, como te digo, es todo lo que vaya a ser algún cierre de trato o algo, siempre yo lo platico con mi compadre Kirri, que a veces te digo, supongamos la disquera, no nos busca a los dos, hay que, hay que hacer, marcar a los dos, me marcan a mí, obviamente, porque tienen que dirigirse con una persona. Así es. Y yo nunca les digo, hey, échenme el grito a mí. Ellos solos me hablan a mí o me habla X o Y personas que se quieren dirigir al grupo, hasta para hacer un dueto me hablan a mí o algo. Este, a veces, también, obviamente, mi compadre tiene amigos que le han de pedir duetos o lo que sea, pero lo que voy es que, a veces, es difícil comprender que cuando hay dos, dos cabezas o algo, pues, hay que dividirlas. Uno va a ser el presidente, el otro el vicepresidente o algo así. ¿Por qué? Porque, como yo le voy a decir, supongamos al presidente de una compañía como Universal, de que, oiga, este, sí, pero no me marque a mí, márqueme a los dos, márquenos a los dos, para que no se agüite. Sí. Entonces, hay que estar, como te digo, con la cabeza bien centrada y es algo que siempre hemos, pues, tenido esa comunión, mi compadre y yo, de que él, compadre, mire, lo que pasa, no se agüite, mire, así, así. Yo todo le informo a todos, no nomás a él, a Dan, a todos, a todos les informo. Entonces, a lo que voy, mi cabeza, es de que, incluso aquí ha sido al revés en la empresa. Entra un integrante, como dices tú, entra con In, después de mi compadre Macario. Van a decir, oiga, ¿cómo tiene compadre ese verga en el grupo? Es que le bauticé a Macario, le bauticé a mi compadre Kirri, a Freddy también le bauticé. No deja chiquito sin bautizarme. Mi compadre Kirri bautizó a mi niño, a Ernestito. No deja chiquito sin bautizarme. El caso es que todos somos compadres, el caso es que entra con In, y aquí es diferente el sistema. Entra con un sueldo con In base, donde que, como dices tú, eh, güey, ¿te gusta? Te puedo ofrecer esto, te pongo a ofrecer esto, sí, mono. Y pasa el tiempo, güey, ya como se van ganando las cosas, eh, güey, hay que pagarle más a este güey, se está poniendo de las pilas. Oh, eh, güey, anda bien cuachalote este verga, eh. No se prende las rolas. Hay que seguirle pagando lo mismo. Lo mismo. Y cuando miramos que se está poniendo las pilas, hay que darle más, güey, que se alivi... Hay que aliviarnos todos, pues. Aquí es al revés. Los cambios han sido, y no lo digo para echarnos flores, simplemente, como dices tú, el valor agregado de reconocer a la gente que tienes con la camisa puesta. Si están haciendo las cosas, eh, güey, ganabas 15, 20 bolas por ciento, ahí te van 30, ¿me entiendes? Porque te estás portando bien, pero cuando le andas cagando también hay regañitos, pues. Así es. No, y fíjate que yo, a mí en mi caso, hablando muy personal ya, hablando de lo mismo, yo decía, verga, pues, no me siento tan tirado a la calle en el aspecto de que yo algo que me siento muy, no es presunción, pero me enorgullece eso de que soy de los bateristas o de los bateristas, de los pocos bateristas que la raza reconoce, pues. Reconoce no por buen baterista, sino que lo ubican, pues, en una agrupación. Si te fijas, siempre los que destacan en una agrupación son el... El de enfrente, pues. El de enfrente, que el de la acordeón, que el que canta, y rara vez la gente se detiene a decir, ay, el baterista de qué grupo, ¿quién será? o algo, pues. Entonces, a mí... A pena el de maná, cabeza. Sí, a pena el de maná, pero realmente a mí me pasó esa fortuna de que por el personaje, por mis pendejajas, por lo que tú quieras, por lo que he grabado, por lo que sea, la raza de una u otra manera, pues, el cabeza de perro empezó a darse conocer. Y yo decía, bueno, pues, tan poquito valgo todo lo que he hecho y todo lo que se hace y el personaje y todo lo que se ha movido. Y es cuando dices, pues, entonces, ¿dónde está el reconocimiento a todas esas putizas, al esfuerzo, al talento? Si tú quieres... No, pues es que creaste un personaje, a lo mejor sin querer queriendo, o a lo mejor de adrede, no sé yo, pero se creó un personaje que a veces es perro, pues, conocido en todas las parándulas musicales. Y me imagino que el público, güey, que no me imagino, o sea, te ven en un aeropuerto o te ven en un restaurante y estás con tus hijos y, hey, güey, ¿qué onda, hijo de tu puta madre? Como te piden una foto. Sí, güey, me ha pasado un chingo de veces, güey, de que ando en la calle. ¡Ey, verga! ¡Ey! ¡Ey, güey! ¡Ven para acá! Y no, y no, no foto de la verga, ¿o qué? Y así, de mal modo, pues, bueno, no de mal modo. Fuertes son, pues, fuerte son. Imperativo. Simón, es que la raza está chilo, pues, que lo ubiquen a uno, que lo vean como hasta cierto punto un amigo de que te ve en la calle y sientan la confianza de, de, de qué, güey, que te echen el grito y la madre. A mí me gusta, ¿no? Ha habido veces que sí se han pasado de verga, pues, me pasaron dos. Una vez, hace tres años falleció un hermano mío y estábamos en el velorio y mi carnal tenía, en aquel tiempo, tenía como 22 años. Él estaba estudiando, acaba de salir de la, de la universidad y varios amigos de él, de mi carnal, eran fan del grupo, pues, y yo en el velorio, ahí, velando mi carnal y, y, y los morros pidiéndome fotos, pues, y, erga, decía yo, o sea, me sentía mal en el aspecto de decirles que, que no y, pero también no era el momento para decirles que sí, o sea, hay raza que a veces peca de imprudente por, por a lo mejor por, por ser, por demostrarte ese fanatismo o qué sé yo, pero a veces no se detienen a pensar también. Una vez me pasó también, güey. Eso estuvo fuerte, güey. Eso estuvo fuerte en el velorio de mi carnal y la raza pidiéndome fotos ahí, los compañeros de mi carnal, pues. Y otra que me pasó, pero esa, esa estuvo curada. Me acuerdo que una vez fui a ver una película, yo soy bien chillón, güey, y salí, salí, chí, chí de la película. Fue la del derbez cuando. Ah, sí, sí, sí. De la niña. De la niña. Y salí, chí, chí, güey, con los ojos hinchados y la verga, güey. Y soy yo usando y, güey, una foto, güey. Espérate a la verga, güey, güey. No, sí, a la verga, que se ve. Y pues salí con los ojos hinchados, ahí tengo la foto. Salgo con los ojos hinchados llorando para que me agarra una verga, güey. ¿Sí le tiene la fotillo? Sí, porque le dijeron, compa, etiquétemela. Ahí salimos en el cine, y así los dos, güey. Y yo llorando, güey, con la cara hinchada y el morro ririéndose, pues. Pero sí, a veces la raza te echa gritos y de repente, o me ha dado vergüenza así de que estamos en un lugar, por ejemplo, que en el banco o algo. ¡Cabeza de perro! Y hay cola y la madre. Pues no es la misma que te digan, ¿qué onda hago para Cristian o algo? Pero que te griten cabeza de perro, pues. Hay muchas razas que, pues, no conocen o que dicen, ¡verga, este tipo de puta madre quién es el cabeza de perro, esta mamada! Yo pienso, güey, que está mucho en el equilibrio. Yo muchas veces me he puesto en los zapatos del fan, y porque yo hay gente que admiro, muchos artistas que admiro, incluso deportistas, que a lo mejor veo a, lo vuelvo a repetir, a un Messi, un Cristiano Ronaldo, y ahí un gato, madre, lele. A lo mejor me vale madre, y lo veo en el aeropuerto y lo corté, güey, ¡eh, güey, una foto! Y la chingada. Este, artistas, no sé, nunca me tocó ver a Juan Gabriel, pero es mi ídolo, el Marco Antonio Solillo, mucha gente que admiro, ¿no? Entonces, me pongo los zapatos de ellos también a veces, pero a veces sí, como dices tú, pecan un poquito de imprudente, porque hay momentos, pues, o sea, no es la misma. Me ha tocado que, oiga, mi compa, este, buenas tardes. Ahorita que acaba de comer ese foto, hago una foto. Y yo le digo, no, viejo, véngase de una vez. ¿Por qué? Porque hasta en el pedir este dar, pues, o sea, bien a toda madre que te piden las cosas. Y a veces que llegan con unos huevotes, güey. Como si fuera una obligación, güey, porque muchos dicen, es que ustedes viven del fan y tienen que hacer lo que nosotros digamos. Y a la verga, y, ay, y no soy persona, no merezco respeto. ¿Cómo está el pedo, pues? Y entonces a veces que llegan y hasta el taco te tumban a la verga, güey. Y los maricas que estás con tu mamá ahí comiendo y una foto, güey, pum, y te tumban la comida y la chingada. A veces me ha tocado. Pero, pues, ahí dejo en la caja de comentarios que publiquen qué piensa la gente de eso. A lo mejor es nuestro punto de vista, así lo vivimos. Es algo muy bonito que te reconozcan y que te peguen una foto. Es lo mejor. Pero te digo, a veces hay gente que no sabe a lo mejor pedir las cosas, ¿no? No, güey. Hay veces que llega raza. Me pasó una vez, güey. Me dio un putal de risa. Me acordé de una anécdota del vato de la pala, ¿no te lo sabes? A ver, échale. Llegó un vato a pedirme una foto enojado como si le hubiera mandado a la verga, pues. Llegó el vato. ¡Compas! ¿Una foto o qué? ¡Simón, compas! O sea, agüita para la verga, pues. No, compas, una foto no la tomamos. ¿No? Está bueno, pues. O usted diga, si no quiere, pues a la verga. Entonces, me acordé del de la pala, que va y pide una pala, pues. Y cuando va en el camino, y si no me la prestas, no, me va a regresar. Y cuando ya, no, me va a mandar a la verga, es bien mamón el vecino. Chiste que se animó a llegar a la casa y le tocó la puerta. Oiga, vecino, una pala. Ah, sí. Últimamente váyase a la verga, le dijo. O sea, ya iba enojado en ese rollo y el otro se le iba a prestar, pues. Así con la foto. Oiga, una foto, qué verga. O sea, Simón, compa, no hay pedo. O diga si se agüita la verga. Oh, qué verga, pues te estoy diciendo que sí, pues. Ya llegó predispuesto el viergo. Sí, pues, llegó como que alguien lo acababa de mandar a la verga en algún otro lado y pensaba que uno iba a ser igual. Y, pues, a mí no me ha tocado hasta ahorita mandar a la verga. Bueno, fuera que me diera el gusto mandar a la verga. La gente enseña que anduviéramos hasta bateando bien lejos, ¿no? Pero, pues, sí la gente que me ha tocado, que me pide fotos, bendito Dios, ahí tratamos de darle la atención. Pero sí me ha tocado que a veces pecan de imprudentes, pues, o que a veces pecan. Y como dices tú, es una línea muy delgada. A lo mejor yo no tengo mucho que decir en cuestión de fama a otros niveles. Pero sí es una línea muy delgada entre lo personal y el trabajo, pues, que a veces la gente, sí me ha tocado que comentario, ustedes viven de la gente y se deben a la gente. Y tienen mucha razón. Y sí es cierto. Eso yo siempre he estado por delante, que la gente, gracias al gusto de la gente, estamos donde estamos. Pero también nosotros, hasta cierto punto, vendemos música y les damos, tratamos de darles un buen show. Es un negocio. Es un show en el escenario. Entonces, ya cuando uno baja del escenario y después de que se quita el uniforme, es un simple mortal y come, caga y mea, igual que todo mundo. Y también merecemos el mismo, creo, el mismo respeto que ellos merecen por hacer el trabajo. Sí, pues, o sea, el mismo respeto que merece un herrero, un carpintero, un taxista, un chofer o un ejecutivo, es el mismo respeto que creo que merecemos nosotros, porque, pues, arriba del escenario o en el disco o en los videos hacemos nuestro trabajo, pero acá por fuera, pues, también somos familia, somos personas, somos seres humanos, ¿no? Pero, pues, sí hay una diferencia en el aspecto de que la gente a veces cree o entiende que también tiene derecho a meterse hasta la cocina en tu vida, pues, yo no me imagino comprarme unas sabritas y meterme en la oficina de las sabritas a quererles ir a decir cómo hagan sus cosas o arregañar o pagar el plan de Telcel y irle a mandar mensajes. Pues, yo sí, porque tengo comunicación directa con mi compadre Carlos, pues, pero, Carlillos, le digo yo, Carlillos. El Carlangas. El Carlillos. El Carlangas una vez le dije y se agüitó, pero. Se agüitó, es que sí, sí es medio especialón. Pero ya, Carlillos, 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 Carlillos y Carlillos y le gusta, le gusta el cotorreo a mi compadre Carlillos, Carlillos Slim. Fíjate, de las, de las, de los podcasts, de las pláticas, esta madre yo lo veo como una plática, de las pláticas más, más amenas que hemos tenido por acá, vea Chato, un culón aquí conmigo, cabezón, este, y yo también coincido, te digo, tanto del fan hacia el artista, tiene que haber un respeto como de nuestra parte hacia ellos, este, y como te digo, todo en la vida tiene que llevar un equilibrio, ¿no? Ese es mi pensamiento. Sí, la neta, como te digo, ni muy, muy, ni tan, tan, y como te digo, pero eso también son cosas chilas, pues porque a veces esos fans que no saben cómo demostrarte que llegan a veces pidiendo, exigiéndote las cosas, lo que sea, es porque te la están pidiendo porque te admiran o porque respetan o porque han visto tu trabajo y a veces, como dices tú, en el pedir es tal dar, a veces no saben cómo pedirte las cosas y a veces para uno puede ser molesto o a veces hasta ofensivo o algo, pero quieras o no para ellos, es un logro o para, o es un, no un logro, sino como que es algo chilo para ellos poderse acercar a alguien que están escuchando a través de un radio, a través de un disco y sentir que está ahí, pues a nosotros, como dices tú, también a nosotros nos pasa, yo, yo a mí me pasó que yo me quedé bloqueado y no hallaba cómo pedirle la foto al baterista de Molotov. Pero cuando lo vi, a la verga, me quedé así velado, güey, y no hallaba cómo pedir la foto, los plebes fueron y que le dijeron, oiga, se quiere tomar una foto con usted y la madre, porque yo me quedé así bloqueado y no había cómo pedir la foto y me estaba cagando por pedir una foto, pero pues no, 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 no me animaba, pues no, no, me bloqueó ver a esa persona, esa fue mi reacción, hay personas que gritan, hay personas que se emocionan, chillan y o se les dejan ir o algo, yo nomás fue bloquearme, pues también uno entiende que pues hay personas que no saben a veces cómo reaccionar, pero está, está, chilo, se agarra. Está, chilo. Y bueno, mi cabeza, estamos acá en la recta final de esta plática, de este podcast, puntos de vista, este, muy chingón, hablando de todo un poco de consejos para nuevos colegas que se están uniendo a esta industria, de todo un poco, pero algo que a lo mejor le interesa saber por acá a nuestro público, al cual le agradezco que estén por acá viendo este video, a huevo que te tuvo que haber pasado o algo muy malo, güey, en un escenario, en cualquier parte del planeta y algo muy chingón, alguna experiencia chingona, compártenos por acá a ver qué pina el público y pues dale. Nos han pasado varias pendejadas, güey, desde que nos regañan ahí, gente, una vez, una de las vergüenzas así que sentimos bien culero, güey, estábamos tocando, todavía éramos fundidos, se me hace, y nos llevaron a una fiesta y había una bola de grupos bien pasados de lanzas, estaba una bola de grupos chilos, pues, y nosotros éramos como que el patito feo ahí en la chamba, pues, el chiste es que ahí vamos los muertos de hambre a pedir comida, güey, y estaba, no voy a decir nombres, pero era una persona que prepara crustáceos y que, y ya sé quién es, como oriental, pues, ya me imagino que, ya, cómo no, es más repudente que una peste a sobaco ese amigo, güey, cuando no te conoce, ya que te conoce es camarada, es camarada, es camarada, y una vez mi clave fue tupirlo a saludos al viejo con una chamba, alejame, compachino, compachino, mariquero, buena onda el viejo, pero tiene su modo, hay que saber tratarlo bien. Una vez, güey, nosotros veíamos que almohaditas de pescado empapelado y que salían aguachiles y ceviches y salían unas bolas de chingaderas, pues, ahí vamos, o sea, nos hacían nomás los icones y babiando, pues, ahí vamos, compachino, pues, mira quién llegó ahí, güey, era el nene, compachino, le digo, unos, una almohadita, ¿no? Siéntate, estamos en la recta final, siéntate, bebé, siéntate, ya estamos despidiendo el programa con el cabeza, pero, para que vean el programa que sigue, para que estén pendientes. Aquí anda mi compa, güey, vas a hacer un cagado, mejor no vengas, güey. Ay, y estábamos, te voy a armar recta en cabeza. Siéntate. Si iba a subir el programa, ahora ya con esto, valió bien. Ve nomás los dos, los dos hijuelas, ya le voy a. Ahorita. Las dos bellezas que se contaron. Una lenguetea de cabeza. Ah, está buena. No, 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 la gente va a decir. Ve nomás las bellezas que se contaron aquí. Qué chulada. Se metió el güero aquí al podcast del cabeza. Se me metió el güero en la cabeza, va. Ah, no, ¿cómo era el rollo? Ah, pues resiste que estábamos. Y ahí voy con el hocicón abierto, güey. Oiga, Copachino, pues una almohadita, ¿no? Y la madre. Y me dice, la comida es para la gente, me dijo. Hijo de tu puta madre. Y yo soy perro, qué verga. Me dicen cabeza de perro, pero con esa, así la contestación, en seco y mandado a la verga, pues, la comida es para la gente, güey. Ah, pues, buena, mandada a la verga. Y sí, güey. Ah, pues ahí van los plebes por unos paquetazos y ahí traemos el hocico, el paladar escaldado con los abritones de aquí abajo, pero no comimos almohaditas. Pero así, anécdotas culeras, así culeras, pues, una vez, fíjate, no, esta no fue con invierno, me tocó una vez que todavía era, digo, esta no fue con código ni códice ni nada, fue con invierno, con el primer grupo. Estábamos tocando y estábamos tocando en una fiesta, en una cochera. Era, me dice que era fiesta de maestras, una madre así, güey. Y estábamos tocando y estaba una doña chingue, chingue, como una vecina que quería el tao-tao. No, la del moño colorado, la del moño colorado. Y estaba la doña, güey, y nosotros tocando. Y hasta que, pues, nosotros no tocamos porque, pues, estaba el vato que estaba pidiendo rolas ahí, pues, hasta que llegó el vato y le dijo, toquenle a la señora, pues, la del moño colorado. Y empezamos, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y empezó la doña, eh, 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 y, ¡pum! Cayó la doña, güey, le pegó un poco. Hizo la doña, güey, le pegó un poco, le pegó el tururú ahí, güey. Eh, 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 y, ¡ah! Hizo la doña, güey, chingue. Y se acabó la fiesta, valió, valió, valga, todo, güey. Valió, valió, valga, y que alcanzamos a comer al Paco con frijones puerco, güey. Vale, güey. Yo que me andaba relambiéndome la sopa fría, güey. Chinguazo, madre. No, honesto, güey, eso sí fue verificado. No, me quiero reír, güey, con tu perra, madre. Vales, verga, loco. No, pues, así están las cosas por acá, mi gente, con mi compa cabeza. Te estás riendo, güey. Con mi compa cabeza de perro. No, pues, le agradezco al viejo por haber estado por acá. Hay cola y si siguen por acá unos grandes amigos, espero que vean los dos videos. Por acá, mira, le damos una pista a mi compa güero. Mi compa. Así ni lo conozco de que se cagaba en los pañales al güero. El descolorido este. Y gracias cabeza por ahí, despídese del público, por favor. Ya está, muchas gracias a mi compa Baraja por la invitación. Ya sabe que estamos al tiro machín, machín. Y gracias aquí por el espacio. Disculpen las tonteras y todo es puro cotorreo, ya saben, aquí andamos al tiro a su compa cabeza de perro. ¿Tienes cinco mil pesos por presentarte, güey? Por los derechos esa madre. Te van a ir. Ah, pues esta madre se va a borrar, pero si yo nomás subí una historia. Y si cobran pura verga, yo ahorita no pago más de verga. Saludos a todos mi gente, gracias por estar aquí. Puntos de Vista con mi compa Cabeza de Perro. ¡Ánimo!